Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que yo quiero tenerte solita Que lo subas pa' mi Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Que yo quiero tenerte Bebir solita pa' mi Hace mucho tiempo que quiero conocerte Y tomarme algo caliente Y contigo un amor adolescente Algo que sea diferente Y también algo indecente Yo sé que tú piensas en mí Antes de dormir Yo sé que tú piensas en mí Antes de dormir Yo sé que tú No puedes cerrar los ojos si no estás bien Yo sé que tú No lo quieres a él Solo me quieres a mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños Solo he dicho que lo subas pa' mi Hace mucho tiempo que quiero conocerte Y tomarme algo caliente Y contigo un amor adolescente Algo que sea diferente También algo indecente Yo sé que tú piensas en mí Antes de dormir Yo sé que Yo sé que tú No puedes cerrar los ojos si no estoy ahí Yo sé que tú no lo quieres a él Solo me quieres a mí Se apagan las luces Me pierdo en el túnel Tu energía se va Me vuelvo a debilitar Tu aroma desvanece Los susurros decrecen Yo confié en apostar Que no eras igual A toda esa gente Que dice amar Me ilusiona la mente Pero luego se va Hay un pobre inocente Te juro amar Ahora sufro la depresión En la oscuridad Hay un pobre inocente Te juro amar Espero que el tiempo Lo sepa curar Camino en todas las direcciones Cruzándome con distintas adicciones Ninguno es eterno Solo cura el momento Hacen que recuerde Lo bien que vivimos Aquellos tiempos, bebé Cuando tocaba tu piel Miraba al amanecer Me preguntaba si te quedaba bien Tu vestido tiene Pequeños detalles Que se vuelve importante